Hola amigos del canal de Alipar, continuando con las golosinas personalizadas para una mesa temática infantil que hice para mi hijita como les mencioné, vamos a hacer esta vez unos ricos snacks, vamos a embotellar la chicha morada, vamos a ver como nos queda. Muy bien amigos, para personalizar los snacks y golosinas que vamos a hacer hoy, requerimos un grapador, la regleta que siempre uso, también uso uno más grande, acá les muestro una pequeña nada más, chera y goma, goma o silicona. Además de eso, acá tenemos la botella donde vamos a llenar la chicha morada, donde venden los artículos descartables o donde venden artículos para fiestas infantiles también, acá tenemos bolsa de celofán, tenemos de dos medidas y ya les voy a indicar las medidas, acá tenemos las etiquetas que he mandado a imprimir para cada uno de los snacks y la chicha morada, también ya les voy a indicar las medidas. Y acá tenemos los snacks que yo preparé, tenemos los famosos chichitos, tenemos la papa frita, tenemos golosinas, tenemos marshmallows y tenemos canchita o popcorn, claro que para la fiesta ustedes tienen que comprar las medidas más grandes para que salga más barato. Muy bien, vamos a empezar a personalizar. Muy bien, la primera golosina que vamos a personalizar va a ser los más menos, para lo cual requerimos de esta bolsa de celofán de aproximadamente 12 centímetros y medio de ancho, para lo cual diseñé esta etiqueta. Esta etiqueta la hice de aproximadamente 12.8 centímetros de largo por un ancho de 7 centímetros, en el cual la diseñé, la diseñé anteriormente con el motivo de la patrulla canina, con la perrita escaya, la perrita éveres. Diseñé este escudo en el cual ponía la edad de mi hijita, el huesito, me puse el nombre de hijita, con las huellitas y el fondo rosado. Este material es un cartón, este cartón se llama fault cote, cuando mando a imprimir, le digo, imprimo menos fault cote a esta etiqueta. Este diseño lo hice, como les mencioné anteriormente, en el programa de edición CorelDRAW para diseño gráfico, las imágenes tienen que seleccionarla adecuadamente, con la resolución adecuada para que no se les pixeleen. Cuando son medidas pequeñas no existe ese problema, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando hemos diseñado el banner para el fondo de la mesa. Esto lo mandé a imprimir adecuadamente distribuyendo en unas hojas de formato A4 o si no, también en un formato A3, donde yo mandé a imprimir, me permiten eso. También les mencioné el lugar, después de terminar también lo voy a volver a abrir. Esta medida de la bolsa celofán, la medida esta de 12.5 o 12.7 aproximadamente, también se pide como en las tiendas, como 5 por 10, ya, 5 por 10. Entonces ya te venden esta medida, ¿no? Muy bien, ahora vamos a poner los marmelos. Muy bien, vamos a poner los marmelos, cada bolsita le puse 6. Muy bien, acá hemos puesto los 6 marmelos. Ustedes, si gustan, les ponen más, pero más o menos 6 son los que pueden comer los niños. Más o menos se refiere a la cantidad, porque como son diversas golosinas, para que puedan disfrutarlo, ¿no? Los doblamos, muy bonito, obviamente que esto con la práctica del momento lo hace más rápido, ¿no? Y también manteniendo las normas de higiene, ¿no? Hay que lavarse bien la mano, primero llenar, luego hacer este doblado, ¿no? Para que no se contagie. Entonces ponemos queta y engrampamos en un lado, engrampamos en el otro y ya nos va quedando, ¿no? Así vamos a continuar con las demás bolsitas. Vamos a llenar una más. Ya, muy bien. Para la muestra les voy a hacer solamente dos y así van quedando, ¿no? Ustedes ya determinan la cantidad de bolsitas que van a hacer de este tipo de bolsitas. Muy bien, ahora vamos a llenar la bolsita de poco o canchitas. También la cantidad puede regular tranquilamente, ¿no? Y como les mencioné, ¿no? Estas labores de llenado y esas cosas, no lo hice yo, son diseñoras que lo hacen con mucho mayor cuidado y paciencia. Pero este es para mostrarles solamente, o sea, cómo hemos ido personalizando, ¿no? Más o menos esa cantidad. Hay golosinas y es más que lo puede hacer inclusive hasta dos días antes. Esto de ir personalizando también es bastante laborioso y a veces no alcanza el tiempo, ¿no? Para terminar de hacer todo. Como les mencionaba, esto por decir, la canchita sí lo tienen que hacer el mismo día, ¿no? En cambio del marmero que hice primero, eso lo podemos hacer un día o dos días antes, no hay problema. Para que les pueda, como les decía, dar el tiempo, ¿no? Ya ven, acá va quedando la canchita. Vamos a llenar otra bolsa más. Como les mencioné, anteriormente la cantidad y más o menos aquí regulando para lo que van a comer los niños, ¿no? Normalmente lo podemos ir pesando, ¿no? Por cada golosina, o mejor dicho, las canchitas, le doy más o menos 25 gramos, ¿ya? Y es una cantidad más o menos adecuada para la presentación, para que puedan comer los niños, porque van a comer ocha golosinas ese día, ¿no? Como ven, es una balanza peso de cocina, la pesamos, la balanza que uso a veces para calcular mis ingredientes, ahí está aproximadamente 25 gramos. Y ahí la dos pesa en 50, como ven, ¿no? Ahora, esta bolsa de papita frita pesa aproximadamente 33 gramos. Entonces vamos a hacerla en dos, ¿no? Más o menos uno de 16 gramos y medio, ¿no? Tratamos de darle mitad a cada uno para que esté compensado. Muy bien, ahora, corcimos, cuidado, vamos a sacarle el aire. Y cuando lo hicimos nosotros, compré con una bolsa grande de papas britas. Para porcionar de esta manera, había que pesarlo, ¿no? Y aproximadamente, como decía, eran los 16 gramos. El día que hicimos la fiesta, se hizo todo un circuito de envasado de golosinas, ¿no? Hicimos una fábrica de golosinas acá. Una persona se encargaba, llenado y pesado, cada golosina, el porcionado de cada golosina. Y otra persona hacía lo que estoy haciendo, etiquetarlo. Y otra persona encargaba de proveer las golosinas, ¿no? Para luego ir al ensayo, ¿no? Entonces, también ustedes pueden organizarse adecuadamente. Hacer este trabajito lo más rápido posible. Los que tienen mayor habilidad con las matas tienen que hacer esto este proceso. Muy bien, acá ya tenemos envasadas nuestras papas fritas. Estas papas fritas, el marmelo, los chichitos y la gomita, lo pueden hacer dos días antes. Como decía, el tiempo es primordial al hacer una fiesta infantil. Y luego, una vez que ya lo tienen así todo porcionado, esto lo tienen que guardar por separado, ¿no? Poniéndole nombre, porque si no, al momento de empezar a armar la mesa se nos puede complicar un poco porque vamos a estar buscando, ¿eh? ¿Dónde está la papita? ¿Dónde está la canchita, no? Es un tema bastante complicado, laborioso. Ya lo van a ver cuando, o algunas personas ya lo han visto cuando han hecho este tipo de mesa, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a continuar. Ahora vamos a hacer con la bolsa más verdad, el de celofán. Esta bolsita tiene aproximadamente 7.8, pero ustedes lo piden en la tienda donde venden estas bolsas, que es como 3 por 10, entonces le van a dar esta medida. Ahora también diseñé mi etiqueta con el ancho de 7.9 por 7, ¿no? Y con estas dimensiones también hice el diseño y nos quedó así la etiqueta, ¿no? Como le dije, esta es en folcote, ¿no? Ese cartón para imprimirle estas etiquetas. Muy bien, ahora vamos a llenar nuestra bolsita. Muy bien, esta bolsa de hechicita aproximadamente tiene 16 gramos. Entonces cada bolsita, la mitad vamos a hacer 8 gramos, ¿no? Cuando es la bolsa grande, más o menos, ya ustedes tienen que calcular, ¿no? Para poder llenarlo adecuadamente, ¿no? Muy bien, una vez que ya hemos porcionado aproximadamente, 8 gramos, también lo pueden empezar, hacemos el etiquetado, ¿no? Esto también lo pueden hacer dos días, un día antes, ¿no? Conforme van avanzando todos, ¿no? Porque no solamente es hacer esto, también hay que hacer la galleta, hay que hacer los anfajores, hay que hacer los K-pop, los diversas golosinas y postres que uno le va a poner en la fiestecilla, ¿no? Hay que hacer los sandwichitos, y así nos quedan nuestros chichitos. Ahora vamos a continuar con la otra golosina para ya finalizar con este video, ¿no? Muy bien, ahora lo que vamos a porcionar son la comida. Por si quieren saber cuánto pesa esto, cada bolsita pesa 25 gramos, ¿ya? Entonces, quedan así, muy bien. Esto inclusive está como para tienda, ¿no? Jeje. Y así hacemos esta personalización especial, ¿no? Uno todo lo que hace es por los hijos, ¿verdad? Uno se esmera, se vuelve creativo. Imaginen, si ustedes hubieran todo lo que hago por mis hijitas, ¿no? Es que, pero es así cuando uno ama a los hijos, pues. Muy bien, estas gomitas, este, le voy a volver a recalcar, vienen en bolsa grande, de aquí, ¿no? Que salen mucho, 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 mucho más económica, ¿no? Que en esta porción, ¿no? Esta bolsita es porcionada de esta manera. Así que todos los, todos los snacks que estamos haciendo, lo venden en bolsa grande. Eso, todo eso se hace para, para que salga con la economía adecuada, ¿no? Muy bien, una vez que terminamos, nos quedan así nuestras, nuestras gomitas, ¿no? Súper personalizadas, súper personalizadas. Eh, estas gomitas, eh, también lo pueden hacer dos días antes, ¿no? Y, como les dije, una vez que terminan la cantidad de gomitas, a ver, que lo ponen en una, en un solo lugar, ¿no? Para que no se les extrañe. Muy bien, muy bien. Ahora vamos, lo que vamos a hacer, vamos a personalizar la, la chicha, y para lo cual, eh, hice, eh, este diseño, este para etiquetarla, ¿no? Que, aproximadamente, el largo de esto es 18, por un ancho de 4, en el cual, dice, la ubicación de, de los detallitos, eh, también lo hice en el programa Corel, ¿no? Y, ah, eh, esto para, lo hice en un papel cuché, en un papel cuché grueso, que eso viene por gramos, ¿no? Hay 80 gramos, 50 gramos, entonces, le hice un, bueno, 80 gramos, quedó, bueno, la etiqueta. Este, para los cortes, eh, como le dice, le dije la, la vez anterior, esto yo lo mando a imprimir, ya sea en la Plaza Unión, o en mi centro, o si no, en Wilson. Para los cortes, eh, prefiero ir a, a Plaza Unión, que ahí me lo cortan, ¿no? Esto, una vez que ya tengo la plancha de, a 3 o a 4, llevo a, yo me lo corto, y para hacer los cortes de, de todo esto, eh, me cobran a veces 3 soles, a veces 4 soles, dependiendo de la cantidad, ¿no? De esta vez me cobraron solamente 3,50, fue de intermedio, y me dieron ya todo cortado, ¿no? Esto también hace que, los tiempos, si uno tuviera que hacerlo con la tijera, imagínense, ¿no? Se demora uno bastante. Entonces lo mando a cortar, y ya queda. Muy bien, ahora vamos a ponerle, en, en, en la botella. Para eso vamos a, a la mano, nuestra goma, y vamos a echar, eh, goma en la parte, donde vamos a montar, ya. Entonces, en esta parte echamos la goma, muy bien, vamos a nuestra botella, y lo pegamos, y listo. Y así queda nuestra, nuestra botella, ya personalizada, ¿no? Y ahí lo ubican, en la posición adecuada. Y ahora, no queda más que, eh, llenar con nuestra chicha morada. Vamos a hacer ese proceso, y regresamos. Muy bien, una vez que hemos terminado de personalizar, en todo esta golosina, así, snack, quedan, como lo es, una vez, puedo decir, la, los popcorn, y el mismo día, la chicha, el mismo día, los mormelos, la papita, chichitos, y la gomita, puede ser como, dos días de antes, ¿no? Pues, esto es para que le puedan dar el tiempo adecuado, porque imagínese, si para hacer esto, un mes, unos tiempos, para la cantidad que uno hace para la fiesta, se puede demorar más. Y espero que estas ideas de personalizar les gusten, ¿no? También, eh, quería mencionarles que todo esto son etiquetas, tanto para la botella, y para hacer este tipo de envasado, lo pueden conseguir, ¿no? Es donde, las tiendas donde vienen para el artículo, para la postería, o para la fiesta, si es la tienda, hay algunas, ¿no? Dependiendo de la temática que ustedes quieren, pueden conseguir, pero si quieren así, súper personalizado, si tienen que mandarlo a diseñar, ¿no? Y, no, hacerle las impresiones. Cualquier pregunta, me la hacen saber, prometo responderle, ¿no? Muy bien, conmigo será hasta el próximo video, donde vamos a personalizar algunas de golosinas más y vamos a ver cómo hemos hecho los banners y algunos muñequitos, ¿no? Hay que seguir con estas ideas, voy a terminar y luego empezamos nuevamente con las recetas. Hasta la próxima.